Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un placer grande saludarles a ustedes. Estamos en nuestro panel Stream Radios, que nosotros ya estamos proporcionando a los clientes. Algunos que están con el panel sónico, con otro servicio, de nosotros le estamos migrando a esta nueva plataforma de hospedaje radio. Bien, nosotros le enviamos la URL y le enviamos su usuario y su contraseña. Nosotros lo enviamos detrás de aquí, la URL, para que usted pueda copiarlo y pueda pegarlo en su navegador. Así. Listo. Y aquí te va a pedir el username, o sea, el nombre y la contraseña. Aquí nosotros le enviamos todo listo a Carlos Guido y su contraseña. Lo pegan aquí el nombre y la contraseña. Le dicen que los recuerde y lo dan un clic en ingresar. Una vez que ustedes han ingresado, pueden ver las características de su contratación. Por ejemplo, esta radio que me he creado por propia radio para hacer la demostración, tiene un disco de 3000 MB, o sea, tiene casi 3 GB. 1 GB. Uno ya utiliza 1 GB. Y Libra 299, tal. Levanto de ancha. Siempre nosotros damos ilimitado, tráfico ilimitado. Todo es ilimitado aquí, lo que vence el bando de ancha. Le damos internet ilimitado y ilimitado, como puede ver. Ollentes actuales en el tiempo real no tengo nada, porque aquí le va a marcar. Y es más, les va a mostrar en el mapa satelital aquí, donde están los oyentes. Ustedes pueden verificar por ahí, por la ventana principal. Bien. Cuando nosotros estamos dentro de la plataforma, lo primero que debemos hacer es insertar unidades de audio. En esta parte izquierda de mi pantalla veo aquí un panel y aquí hay una flecha. Le voy a dar un clic y me van a salir estas opciones de configuración. Administrador de archivos, subcarpetas FTP, lista de producción, etiquetas horario. Tienes todas las herramientas para trabajar. En administración, carpetas, voy a dar un clic ahí y me va a llevar al Server 1. O sea, esta es la primera radio que está activado con Server 1. Estas de aquí no lo van a poder mover ni eliminar, porque dentro de esa carpeta genera, van a crear subcarpetas que esas van a programar dentro del Server 1. ¿Ya? Aquí te dice que tienes el espacio libre de dos gigas, casi tres gigas. Acá dice hace un clic para subir. Música aquí. Ahora, ustedes pueden crear una subcarpeta dentro de esta. Vamos a crear una subcarpeta. Un clic ahí. Y abajo te va a salir, inserte una carpeta, el nombre de la carpeta. Aquí vamos a colocar música pop. Ahí. Puedo colocar reggaetón, salsa, bachata, o puedo colocar adoraciones, puedo colocar jingles, es whipper, publicidades. Si es de publicidad, es pura publicidad. Si es de whipper, es puro whipper. Si es intro, es puro intro. Si es jingles, puro jingles. De acuerdo al género de música que nosotros queremos insertar. Lo voy a decir. Mejor yo no coloco. Es claro, tengo que colocar. Para que sea específico. Y nosotros vamos a dar un clic aquí. Te crea ya la carpeta, la subcarpeta dentro del server, música pop. Vamos a crear otra. Que ya no sea música pop, sino que sea baladas. Vamos a darle en crear nuevamente. Y aquí ya nos ha creado baladas. Vamos a crear una nueva carpeta. Y esta vez vamos a colocar jingles. O intros, intros, intros. Para que sea intros de radio. Ya, le voy a dar un clic. Y aquí me sale intros de radio. Aquí vamos a crear publicidad. 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 Así sucesivamente puedo crear las carpetas que a mí me plazca. Baladas, intros, música pop, publicidad. Ahora, nosotros vamos a insertarlas en cada carpetita, en cada folder, sus unidades de audio. Para ganar el tiempo, yo lo voy a hacer solamente de música pop. Doy un clic ahí. Y aquí te va a salir aquí. Y percatate aquí. Folder, nombre, música pop. Si voy a dar un clic aquí, me va a decir folder intros. Si voy a dar un clic acá, me va a decir folder baladas. Entonces, tengo que dar un clic donde dice música pop que voy a subir música pop. Ahí. En esa carpeta, yo voy a dar un clic. Tengo que percatarme que está orientado bien. Le voy a dar un clic ahí en esta flecha y me va a llevar a mi ordenador. A mis unidades de carpeta. Voy a buscar dónde tengo música. Vamos a subir unos cuantitos aquí. Rápido lo vamos a subir aquí. A tres. Esas tres lo va a cargar. Lo carga rápido. Pero todo depende de la carga también. Pero he hecho la prueba de la carga rápida. Ya están los tres insertos. Si nosotros vamos a dar un clic aquí, nos vamos a ubicar. Está ya con sus nombres, con sus formatos. Si voy a dar un clic aquí, también igual me va a dar con todos sus formatos. Tal vez están mal los metadatos. Podemos dar un clic y podamos corregir esos metadatos. Puedes subirlo una imagen. Tal vez no es su imagen. Entonces, puedes buscar su imagen y lo puedes cambiar. Puedes cambiar el artista. Aquí, jarabe. Jarabe de palo. Bonito. Bonito. Puedes colocar el compositor, etc. Lo das a actualizar. Y si no es su álbum, los jueves un álbum. Los metadatos API, información general de la pista, ya lo tienes. Ya vamos a ir a administración de archivos. Y aquí ya lo tenemos. Sucesivamente. Traten de que esté en la carpeta, ya. Bien. Aquí tenemos opciones de más. Renombrar, muévete. Podemos mover también. A ver, vamos a tratar de decir muévete en dónde. Que esté en música. Si se han equivocado, lo pueden decir que se mueve en música pop. Y ya se movió en música pop. Igualmente aquí. Le das un clic, le das más, le dices, muévete. Te has ubicado mal. Aquí en música pop, ubícan el lugar. Aquí también le dices más, muévete, porque te has insertado mal, o me he equivocado. Le dicen así. Listo. Y nosotros vamos a dar un clic aquí, y ahí están las canciones. Yo le hice esto a propósito para enseñarles. Ustedes lo van a hacer de manera correcta. Aquí más tenemos renombrar. Tal vez te has equivocado en renombrar la canción. Lo puedes renombrar, lo puedes eliminar también. Y puede ser la prueba aquí también, la canción. Mira. Aquí no lo voy a hacer reproducir, pero puede ser la prueba aquí, la canción. Etiquetar también. Ya está. Así sucesivamente vas a tener que trabajar con todas. Ya está entre las carpetas, están las unidades de canciones que he subido. Con todas vas a tener que trabajar. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a ir ahora en la lista de producción para crear la lista que nos va a englobar. Aquí por precept te viene con default, pero yo lo voy a eliminar de todo, lo voy a eliminar para crear de cero, pues tengo que enseñarles de cero. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dar un clic donde dice añadir y lo vamos a colocar el nombre de la lista. En este caso sería música, música pop. Puedes crear varias listas. Puedes crear etiquetas. Si no, lo puedes dejar así. Importar la lista de producción. Puedes también crear tu M3U en tu computadora, lo puedes crear y lo puedes importar todo ese archivo. Y aquí lo insertas eso. Ahora, algo muy importante de aquí que me gusta es habilitar, deshabilitar y evitar que se repita la misma pista. Tal vez el mismo artista está con la misma canción, lo puedes habilitar, le dices que se evita repetir en 50 minutos esa canción, en una hora, en dos horas, depende de usted. Habilitar, deshabilitar, habilitar, deshabilitar, evitar que se repita el mismo artista. También lo puede decir que el artista no se repita en 5, en 20, en 30 minutos, en una semana, dos semanas. Eso ya depende de ti. Yo no lo voy a activar eso, pero ustedes ya lo van a hacer para que puedan trabajar de manera profesional. Este es el título. Ahora, el mode, en el modo me había olvidado, el mode viene aquí en shufle, significa que es de manera aleatoria, shuk, y aquí en sequence es secuencial. ¿Qué sería secuencial? Que va a ir de manera ordenada, 1, 2, 3, 4. Pero si ustedes van a trabajar con programación automática, les recomiendo que lo mezcle las canciones, que agarren a diferentes artistas. Bien, a ver, etiquetas, ustedes pueden colar las etiquetas si ustedes quieren. Ya está. Y lo vamos a decir añadir. Ya le hemos dicho añadir. Acá me voy a olvidar. Aquí tiene que estar así. Lo voy a decir añadir. Ya está. A ver, a ella. Aquí es mejor que haya aparecido también esto. Tiene que ser todo junto. Música, pop, sin separación. Ahora sí. Ya está. Y podemos seguir creando. Ahora sí lo voy a hacer rápido. Lo voy a hacer publicidades. Esto sí que creo que vaya en orden. aquí lo pueden hacer. Lo voy a decir añadir directo porque creo que añada. Lo voy a decir otra vez nuevamente intros porque es importante porque iba a mandar intros y eso que sea aleatorio. Todo que esté normal. Ya está. Tengo tres. A ver, uno, dos, tres. Este de aquí lo voy a borrar porque no esa secuencia. Tengo tres, ¿no? Ya. Si quieren una carpeta eliminada un clic a los puntitos lo pueden ver los detalles. Ahí está. Lista de reproducción. Pueden ver aquí restablecer, editar. Pueden editarlo si es que se han equivocado. Editan. Y luego van a lista de reproducción. Van a lista de reproducción. Ya está. Ahora, una vez que nosotros tengamos esto ya está reproduciendo. Esto se va a reproducir automáticamente. Ahorita ya está el motor a punto de reproducirse. En sí, acá ya te está diciendo ya. Vamos, si das un clic que te voy a voy a soltar la música por, de manera por de faul. Ya. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vamos nuevamente a la administración de archivos y ahora sí lo tenemos aquí las carpetitas música pop y lo voy a decir que toda esta carpetita esta sí lo voy a jaspear lo voy a añadir a una lista de producción. Aquí están todas las carpetitas que he hecho. Lo voy a colocar a música pop y lo voy a decir añadir. Ya está. Y puedes eliminar también. Estas son las tres canciones que se han añadido, o sea, que contienen esa carpeta. Ahorita ya está al aire. Vamos a ver, a ver, mira, vamos a ver dónde tengo aquí en códigos. En códigos vamos a tener los diferentes reproductores. Pegajoso. Ya está. Ya está. Pero una vez que ustedes armen, lo pueden reiniciar si ustedes quieren el proceso. Lo reinician a la radio. Esto es para reiniciar la radio. Pero ustedes no lo van a reiniciar porque ya agarra todo. Estos son los reproductores para que puedan pegar a su página web. Son reproductores. Esta de aquí me gusta. Esta de aquí voy a pegar a mi página web. Ya está. Esos son mis estimados amigos. Ahora, una parte también si tenemos los fundidos. ¿Qué son los fundidos? Esa es la mezcla de las canciones tras canciones. Dos lo puse. Lo puedes colocar a cinco, a cuatro, a ocho, a diez. Pero yo lo que estoy colocando, dos, para que puedan tener los fundidos. Ahorita ya está saliendo al aire. La música está tocando aquí está tocando dice, me faltaba la siguiente pista va a tocar bonito Jarabe de Palo. Está tocando aquí una pista. Y aquí nos aparecen los oyentes. Vamos a bajar de volumen de la música. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!